Música Desde el recuerdo, del pasado de algún día Y miras hacia atrás, de todo nuestro maldad Música Desde el recuerdo, del pasado de algún día Y miras hacia atrás, de todo nuestro maldad Música Tal vez Música Tal vez Música Tal vez Música 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 Este recuerdo, del pasado de algún día Y miras hacia atrás, de todo nuestro maldad Música Tal vez sientas más Tal vez sientas más Tal vez sientas más Tal vez sientas más Oh, yo Oh, yo Oh, yo Oh, yo Gracias